Vámonos, continuamos Contacto Norte Vamos a complacer con esta canción que nos están solicitando Con el toque, con el estilo del Contacto Norte Se llama Mi Adoración, échale Es el Contento Dios nos bendiga el día En que nos conocimos La gloria eres Mi Adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos Me perteneces Mi Adoración Y en la distancia Que nos separa Yo al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes Solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Mi Adoración Y en la distancia Que nos separa Yo al cielo Al cielo pido Que vuelvas a mí Nunca me dejes Y en la distancia Dime que si me quieres Ahora y siempre Ahora y siempre Mi Adoración Mi Adoración Mi Adoración Mi Adoración Ahora seguimos complaciendo Continuamos esta bonita noche